Bueno, estamos platicando con Chava, bueno, de alcalde electo de Armería, y platícanos, Chava, ¿cómo te estás preparando para tomar posesión ya de la nueva administración? Bueno, ahorita estamos en proceso aquí en lo de la presidencia, cómo nos las va a dejar el presidente actual, nos ha abierto las puertas, se ha portado muy bien con nosotros, y ya tenemos muchos planes, cómo vamos a trabajar para el municipio, y pues estamos muy contentos, seguimos con todas las ganas de trabajar por el municipio. Oye, entras como alcalde a pocos días de la feria, ¿ya estás trabajando, por ejemplo, en formar el nuevo patronato, o vas a trabajar con el que está actualmente? Creo que vamos a trabajar con el que está actualmente, pero no estamos todavía, no nos hemos enfocado en eso, estamos ahorita trabajando en otras áreas, muy importantes para el municipio, pero más delantito van a saber bien toda la información. Oye, normalmente los políticos dicen que voy a regresar nuevamente a agradecer los lugares donde me dieron su voto, ¿te ha tocado ya hacer algunas visitas? Así es, la gente nos lo ha dicho, eres el primero en regresar, todos nos lo habían dicho, pero eres el primero en volver, ya fuimos a todos los municipios, hubo muy buenas respuestas de la gente, y sí, contentos, seguimos aquí agradeciéndole, y pues que siempre vamos a estar a las órdenes del pueblo, siempre vamos a tratar a la gente con mucho respeto y sencillez, y siempre humildes con los pies en la tierra. ¿Sabe actualmente cuántos años tienes? 32. 32, ¿eres una casa joven? Así es. Y el negocio, como empresario, ¿lo vas a dejar a un lado o vas a alternarlo? No, la verdad que siempre en mi negocio, tengo 12 años en mi negocio, gracias a Dios mío muy bien, lo he trabajado muy bien, lo he sabido administrar, porque tenemos la capacidad de hacer las cosas, la empresa crece por ser responsable y honesta, y pues hemos ido creciendo año con año, pero no, no lo vamos a dejar a un lado, siempre lo he manejado por teléfono, con mis clientes, pagos en sus bancos, en sus casas, y así lo he manejado siempre, lo hemos sabido manejar siempre por teléfono, y así lo vamos a seguir haciendo. Oye, la gente que nos ve en otros estados, o incluso en Alemania, en Colombia, en Aguachica, o los de Ecuador y Nueva York que también nos ven, ¿qué les puede decir, qué pueden ver en la armería si nos visitan? Vamos a trabajar en las áreas turísticas, en las áreas deportivas, vamos a transformar armería, solamente pues con honestidad, siempre lo he dicho, vamos a cambiar la historia del municipio. ¿Algo más que le quieras cegar a los amigos de Larguende? Pues un saludo para todos, y que aquí estamos a sus órdenes para trabajar por pueblo. ¡Gracias!